A ver, vamos a jugar unas partidas en dúo con Luxurious, a ver si quiere entrar la penteja Ya abrió LOL, oigan, déjenme en paz de poner otra vez LOL cuando más de 1500 personas votaron que querían jugar, que jugáramos LOL No sean así Dice, no nos odies, es que no odio a todos, solo odio a los que se quejan después de haber dicho que jugáramos algo Eh, estúpidas, o sea, están dice y dice, mame y mame, autorizo LOL, autorizo LOL, autorizo LOL Y luego pongo LOL, ya me voy, LOL no, así que no mamen, pinches viejas, dale, se embona ¿Qué quieren que vayan, mid? Zoe, 101 Amiga, si mañana no está Patty para jugar con Nisa y Capri y Nesu, ¿te unes? Eres el doble oficial de Patty, amiga ¿Luxurious? Luxurious Ay, perdón, estaba muteada, perdón, se me olvidó No, claro que sí, amiga, soy el doble y hasta el triple, creo, oficial de Patty No sé qué ir Voy a ir con Zoe porque me dieron ganas Sí, va a ser divertido, ¿verdad? Ahí me spamean, GG Ustedes dijeron que fuera Zoe Ay, amiga, yo creo que estaría bien poner una guard por... Ay, es que no sé por dónde va a venir el pendejo de Twitch porque siempre gantean a nivel 1 una línea Sí Yo sabía Yo sabía que el imbécil este iba a salir a coder la madre desde el principio Ya lo veía venir, pendejo, Twitch de mierda Me estoy jugando de la verga, eh, porque tiene días que no juego LOL, pero... Ahorita me recupero, gente Ya saben que yo soy muy multifacética Entonces ahorita como que inicio mal para que el enemigo diga Wow, está jugando de la verga Y ya de ahí Mira, ve, le esquive todo a la pendeja Amiga, es que no veo al pendejo de la rata Usó, sí, no, usó, fue a la base y se fue Sí, pero va a salir otra vez, sí, estoy muy, así 100% segura de que va a caer la puta rata Yo hasta que no vea a la rata en bot, yo no voy a salir Porque es un estúpido, una estupidez que llega invisible y te jode Ya sabía, ¿ya vieron? No, hombre, pero si tengo una puta intuición, a la verga Vamos para allá, vamos para allá Vamos hacia mi Amiga, sí Ay, ayúdenme Bien, muy bien, sí Y te levantas, tendejita Con mi amiga no ¡Órale, que se siente que te estén gankeando, imbécil! ¿Qué se siente, hija de tu puta madre? Dios, el Kha'Zix es un imbécil Es que estos siguen aquí, amiga, y no veo al rato otra vez Dios, estoy 100% segura de que va a estar por aquí Ahí está, ya sabía, puta Es que no se puede jugar tranquila, Dios Ay, babosa, me asustas, burra ¡Puta rata! ¡Casi te mueres, pendeja! Bienvenidos, pollitos Casi se muere la rata, ¿eh? Un quick night que hubiera tenido y me la culiaba Va para allá la mito Bien, matamos a la... ¡Puta rata! ¡Ya me tiene harta, Dios! Y ahí va a venir la rata, ¿eh? ¡A la verga! ¡Ahí vienes, hija de tu puta madre! Dime que no hay guarda aquí ¡Ella discreta! ¡Ay, no puede ser! ¡Qué ridícula es la rata, eh! ¡Qué ridícula es la rata! ¡Dios! ¡Puta rata ridícula mierdera! ¡No mames! ¡Ay, Dios! ¡Me cago en tu puta madre! Te mamaste porque no vaqueaste Porque estaba esperando a ver si veía a la rata y me la cogía Pero es que no puedo salir Porque siempre están en la pinche mid lane Como si el puta mid de ellos fuera faker Y le tienen que apoyar ¡Dios! ¡Ay, la rata va otra vez a mid! ¡Hija de su puta madre, maldita! Y la pinche raza nada más está en mi Voy para allá ¡Mata! ¡Hasta la próxima! ¡Hija de puta! ¡Qué coraje, Dios! ¡Qué coraje! ¿Por qué no traje ignición? ¡Ya van dos besos que se me van a nada de vida! ¡Por eso quería el exhaust! ¡Amiga, vámonos! ¡Ahí viene la rata por allá! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven hacia acá! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Gárralo, madre! ¡No! ¡No! ¡Esa rata tiene una puta suerte! ¡Dios! ¡Bien! ¡Qué mala como la pendeja que es! ¡Bien, cortichos! ¡Bien! ¡Dios! La fiora me contarea horrible ¡Uy! ¡A la madre me mató! ¡Órale, puta! ¡Sigue gankeando, pendeja! ¡Mierda! O sea, me da cosa andar aquí Sí, amiga, por ahí debe de haber alguien, ¿eh? Estoy segurísima que aquí hay alguien Uy, yo quiero agarrar a la pendeja de la Syndra Que se creía un culo en la línea Porque la puta rata estaba ¡Ayúdele, ayúdele! ¡Órale, puta rata, pendeja! Sí, 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 ya la vi Está con la Syndra Siempre está con la Syndra Porque sabe que es con la única que puede Amiga, pues podemos hacer algo aquí, ¿eh? Vamos a Un guateque ¡Ay, padrísimo! Mi puta burbuja de trepezo Bueno, no pasa nada Amiga ¡Oh, fuck! ¡Ah, se muere! ¡Dios, aviátenle algo! ¡A la verga! ¡El ulti de la Seraphine! ¡No! Puta, y el cacix apenas viene, sí ¡Brinca, cucaracha! ¡Esto! Puta madre Bueno, es que tenía también mucho oro, gente Deben saber ¡Ay, ajá! Gente, está complicada esta partida Porque me conterea la... 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 Puta... Vieja esta Que se llama Yelty La Fiora Y aparte la rata Que nada más sale de su puta... ¡Uy! ¡Toma mes! Es que esa rata ¡Tiene una puta flor Metida en su puto hoyo de rata! ¡Dios, de verdad! Tiene una puta flor en su culo Que siempre se salva a la desgraciada A nada Puta rata Se rezó un padre nuestro Antes de jugar La hija de su puta madre Mira, mira acá La rata está en bot... Pues el twist Puede llegar bien rápido ¡Dios, dios, dios, dios! ¡No mames! ¡Todos estaban muertos y no vi! ¡Dios! ¡Pensé que íbamos ganando! ¡Esta madre! Yo pensé que el twist Había llegado antes Y que había hecho algo increíble Y que mi equipo Era el que estaba llegando Atrás de mí Amiga, te dijo que desinstales No te preocupes Ahorita en esta voy a ir vos contigo Porque también nuestro Ha de ser un pendejo Amigos, soy Main Divir Acuérdense que es de mis personajes Primigenios ¿En serio? ¡Me vale tres hectáreas de verga! ¡Por eso estaban diciendo La Cobra! ¿Cómo están? ¡Gol! Ahora sí dicen gol Hijos de su puta madre Pero en los TikToks dicen No anotó gol Se fue con el... Al travesaño O sea, al travesti Ahora sí, ¿verdad? ¡Hijos de perra! Si preguntan Yo no me metí con él Si se lo cogieron Fue otra persona Que no me eché la culpa a mí Fue otra persona Pero yo No... ¡Aaah! ¡A la verga! Ahí venían todos Amiga, corre ¡A la verga! ¡Ay, ya no llevo la verga! ¡Ay! Tuve que usar flash, amiga Porque si no ¡Aaah! ¡Órale, pendejo! ¡Órale! ¡Raca, raca! ¡Raca! ¡Raca, raca! ¡Raca, raca! ¡Órale, pendejo! ¡Chale! Ya la cagué ¡Ay, qué perra! ¡Qué pendeja la Nautilus! Voy a reírme ¡Like! Pues miren La verdad es que yo Yo soy una chica Que no es exigente En ese aspecto A mí si me gustas de la cara Lo demás siempre les digo Que me viene valiendo A este pendejo, amigo ¡Ay, no! Me mató ¡Aaah! Me metió los nueve hinches Bueno, te llevaste dos ¡Me metió los nueve hinches! ¡Pero los maté también! Oigan, pero sí ¡Aaah! ¡No mames! ¡Qué mamá! Bueno, te llevaste uno Te llevaste uno Está bien ¡Me cago en tu puta madre, Nautilus! ¡Allá voy, equipa! ¡No! ¡Es mi venganza, Spanky! ¡Mejor agáchate! ¡Mi amor! Muy buena, muy buena, amigo ¡Mejor agáchate! ¡Ayúdame con esto! ¡Agárren a la pendeja esta! ¡Menonita! ¡No! Dios, oigan Me están metiendo la verga Y no de la manera que me gusta ¡Amiga! ¡A la verga! Se culearon a mi soporte ¡No! ¡Me la clavó! Vamos llegando Vamos llegando La Ponzita y yo Gracias a Mbappé Creo que La gente que le gusta el fútbol ¡Ay, mi amor! Creo que la gente permite Que anden con una chica trans Si no los juzga la gente ¡Qué perra! La Bumblebee La Bumblebee, amiga ¡Viene la Echo, eh! ¡Amiga, viene la Echo! ¡Bien, amiga! Lo estás haciendo increíble ¡Oh, Jesús! Mira la pendeja esta ¿No tiene más nada el vato este? ¡Mejor agáchate! ¡Ay! ¡Qué pendeja! ¿A dónde vas, mi amor? ¡Oh, se lo cancelaron! ¡Bien! ¡Somos unas perras en la cama! ¡Miga, amiga! ¡Quiero semen! Ok, voy a tirar una Q aquí Para llevarme todo esto Y ya voy por el pendejo de Echo ¡Agárralo, hijo de su puta madre! ¡Erratero! No, ya valió verga esto, amiga Te van a focusear a ti ¡Al twister, amiga! Tú dale, tú dale, tú dale Yo me voy ¡Tú puedes, amiga! ¡Órale! ¡Buena! ¡Dios! ¡Voy 8-2! ¡Les dije que les iba a enseñar Cómo se jugaba de ese, imbéciles! Uy, si se queda el Varus Creo que me lo culeo, ¿eh? ¡Te voy a demostrar! ¿Por qué me dicen la travesaño? ¡Ya sé! ¡A la virga! No me bajó un buen No, olvídalo No, ya no Mira, voy a hacer Voy a hacer como que soy pendeja ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, amiga! ¡A la virga! ¡No mames! ¡Ah! ¡Mejor agáchate! ¡Allí te van todos, amiga! ¡Cuidado! ¡Mejor agáchate! ¡Ay, qué perra! Obvio Solo quería decirte que te cuides Del odio que hay en el bebé El dragon ¡Au! ¡Sale ya! Pues así son las redes sociales, mi amor Siempre va a haber odio Ella ¡Ay, mi amor! ¡Tiqueras ahí parado! ¿Por qué? Porque así soy yo de traviesa ¡Básicos rebotadores! ¡Oh, la virga! ¡Básicos rebotadores! ¡Básicos rebotadores! ¡Básicos rebotadores! ¡Bien! Dios Se quedó a nada la nautila Pero ahorita lo mato ¡Mejor agáchate! No, le di Pero tiren, tiren, tiren ¡Vale, verga! ¡Dios mío, tiren! ¡Dios mío, tiren! ¡Dios mío, tiren! ¡Hala! ¡Ay, me lo atragué! ¡Ay, qué perra! ¡Viste! ¡Ay, qué perra, mija! ¿Viste qué? Fue justo, ¿eh? Le viste muy traviesa, ¿sí? ¿Sí? Le dije, buen intento ¡Amiga, no puedo animar a mis compañeros aquí! Sí, no, no ¡Oh, la virga! ¡Dios! ¡Oh, la virga! ¡Nos los estamos haciendo mierda! ¡Nautilus, jálame! ¡No te tengo miedo, mi amor! ¡Jálame! ¡No te tengo miedo! ¡Tiremos bot también! ¡Tiremos bot! ¡Animo a mi equipo! ¡Animo a mi equipo! ¡Rápido! ¡Abajo! ¡Se rindieron! ¡Ganamos! ¡Para los que no confiaron en... ¡Yo será de este pendejas! ¡Estúpidas! ¡Eh! ¡Tiemblen! 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 ¡Tiemblen!